Muchas cosas han pasado en el mundo desde que Matías Klein forjó el primer par de pinzas en 1857. Sin embargo, la familia Klein sigue poniendo el mismo cuidado en cada herramienta que fabricamos. Mostramos nuestro respeto hacia los profesionales del sector y su esfuerzo por medio de la inigualable calidad y destreza del producto que fabricamos. Desde el proceso de producción hasta la entrega de producto en las tiendas, Klein Tools se esfuerza en mantener la excelencia que implica ser Hecho en México, ya que la dedicación y empuje de los trabajadores mexicanos son el motor de este país. Yo soy Gintia Mesa, estoy en el área de empaque, soy supervisor del área de empaque y estoy por cumplir tres años. El área de empaque es muy fundamental para los clientes porque ahí es donde llegan todos los requerimientos que solicitan los de ventas. El hecho en México es un orgullo de decir, es la mejor pinza. Este es nuestro tributo al talento, determinación y empuje del trabajador mexicano. Klein Tools ha estado fabricando herramientas desde 1972 justo aquí en México. Es una tradición de la que nos enorgullecemos con trabajo, calidad y destreza. Una combinación para toda la vida. Klein Tools es más que solo acero, plástico e ingeniería. Mi nombre es Juan Carlos Licón Alara, tengo 46 años, entré en 1990 en la empresa. Fueron tres años que estuve como sindicalizado. Al tercer año me pasan a supervisor. De ahí empezó mi vida ya al frente de un grupo o equipo de personas en el área de maquinado. Y cuando le ponen el hecho en México, no digo para. Nuestros galardonados valores y estándares se han transmitido de generación en generación. Klein, para profesionales desde 1857. Nuestros galardonados valores y estándares se han transmitido de generación en generación.